¡Suscríbete! Música Hoy me quiero olvidar de tu tonto amor No quiero pensar más en ti Me salré a tomar, me voy a embriagar Para no sentir más dolor Me lastima tu engaño, tus falsas palabras No sabes cómo duele estar sin ti Cuando yo te miré y estabas con él Mi pobre corazón se derrumbó Porque yo brindaré, por tu amor juraré Que yo fui el que nunca falló Traicionera de amor, jugaste corazón No vuelvas a joder, vete de mí Traicionera de amor Martito Medina Venga a ese sabor ¡Oye, traicionera! ¡Vete! ¡Ya me lo quiero! ¡No me lo quiero! ¡No me lo quiero! Hoy me quiero olvidar de tu tonto amor, no quiero pensar más en ti Mi sangre a tomar, me voy a embriagar, para no sentir más dolor Me lastima tu engaño, tus falsas palabras, no sabes como duele estar sin ti Cuando yo te miré, y estabas con él, mi pobre corazón se derrumbó Porque yo brindaré, por tu amor juraré, que yo fui el que nunca falló Traicionera de amor, jugaste corazón, no vuelvas a joder, vete de mí Traicionera de amor 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 Traicionera de amor